Martes 26 de diciembre del 2017, el último programa del año del Poder Real. Gustavo Salle y Enrique Viana. Vamos a escucharlo. ... de este código inmoral, de este código criminal, de este código de burros. Es el doctor Viana. Dijo, no, yo código de burros, código inmoral, código que viene impuesto por el imperio a atentar contra la Constitución de la República, porque el código del proceso penal atenta contra la Constitución de la República, no estoy dispuesto. Me voy. Y con total dignidad, con principismo, se fue. Pero claro, se fue para, una vez que está fuera del Ministerio Público, poder plantear todas las barbaridades, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal que tiene este código. Pero vaya un adelanto. Cuando nosotros tenemos un fiscal general que con total desparpajo nos dice, con este código no se busca la verdad material. Con este código se busca solucionar conflictos. Se quiere eficientismo y pragmatismo yanqui. Adiós todos los principios del derecho procesal y del derecho penal liberal garantista de corte europeo. Todas las enseñanzas de los grandes maestros que tuvimos la suerte de estudiar, extranjeros y nacionales, se van por el inodoro. Pero, cuando se dice ese disparate, que no se busca la verdad, lo que se busca es solucionar el conflicto. Y cuando un fiscal general dice eso, dice, no importa que vaya preso un inocente, no importa que a través de un pacto violemos el principio de legalidad y metamos preso a una persona por un delito mucho menor que el que verdaderamente cometió. Es decir, no importa más nada del orden jurídico. Lo que importa es solucionar conflictos. Eficientismo. Cuando llegamos a esa situación de degeneración del derecho procesal y del derecho penal es porque estamos inmersos, sumergidos en la peor de las crisis. Y esto es lo que ha logrado el gobierno del doctor Tavares Vázquez. Sumergir al país en la peor crisis moral, jurídica, axiológica, sanitaria, de seguridad interna, financiera. Es decir, el caos total. ¿Por qué lo jurídico es tan importante, amigos? ¿Por qué la constitución es tan importante? Porque es el fundamento de la república. Cuando se viola impúdicamente la constitución y la ley, cuando se entra en este estado de arbitrariedad total, no hay garantías de nada. Y entonces la mafia, la asociación para delinquir, es lo que quiere. Que no haya garantía ninguna. Que haya impunidad. Porque la impunidad de abajo asegura la impunidad de arriba. Eso es lo que se ha plasmado. Y se ha plasmado, insisto, con la colaboración de todos los partidos. A mí me llama poderosamente la atención cuando veo a algunos catedráticos desgarrarse las vestiduras por el tema del abuso de funciones y hablar del principio de legalidad. Y se acuerdan del principio de legalidad con el delito de abuso de funciones. Pero esos mismos que se acuerdan del principio de legalidad con el delito de abuso de funciones, que a mi juicio no está para nada dañado ni vulnerado con ese delito, no recuerdan que con el nuevo código explícitamente, explícitamente se viola el principio de legalidad. Y ni que hablar de algunos legisladores, que yo lo comprendo. Como están robando, como forman parte de la asociación para delinquir, también se desgarran las vestiduras diciendo, no, abuso de funciones no. A esos hay que decirle lo siguiente, para esos ladrones disfrazados de políticos, que soy partidario de la ley que acaba de votar un país del primer mundo. Soy partidario de la ley que acaba de votar Alemania. Gobernante que robe más de 463.000 euros, pena de muerte. Ah, sí. El doctor Salles se manifiesta a favor de la ley alemana que pone pena de muerte a los políticos y gobernantes corruptos. Tenemos un problema. Que si traemos esa ley al Uruguay, nos quedamos sin políticos, nos quedamos sin gobierno. Ese es el problema. Y es Alemania, ¿eh? No es Burkina Faso, no es Corea del Norte, no es Tailandia, no es Filipina, es Alemania, ¿eh? Claro, traída América Latina, donde está Cristina, donde está Tabaré, donde está el Pepe, donde está Lula, donde está Rousseff, donde está Kusinki, donde estuvo Toledo, es decir, donde estuvo toda esta patota de progresistas ladrones, nos queda uno. Ese es el problema que tenemos. Pero bueno, después de este arranque, dando una descripción de cuál es la situación del país, le damos la bienvenida a Enrique, para ir analizando el tema de la impunidad. Dos o tres reflexiones que merecen lo que vos acabas de decir. En primer lugar, ese concepto de no importa la verdad material, solo interesa solucionar conflictos, eso que acaba de decir el fiscal de corte hace unos días. Esa es la lógica de las logias, es la lógica de las sectas, es la lógica casi de la jungla. Los pactos es la lógica de la mafia. Acá no importan las verdades, los hechos, el derecho que se corresponda con esas verdades y esos hechos, sino que importa solucionar un conflicto. Obviamente que eso significa, entre otras cosas, la destrucción total del derecho penal, como tú bien decías, del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Una segunda reflexión que me merece lo que tú dijiste es lo siguiente. Yo creo que estos mecanismos lo que amparan es la irresponsabilidad. Pero a veces uno juega un poco con las palabras o con los conceptos. Acá hay una doble irresponsabilidad. La irresponsabilidad por haber votado un código como el nuevo código del proceso penal, pero al mismo tiempo esa irresponsabilidad de haber votado esto que se votó, buscaba otra irresponsabilidad o quizás la misma irresponsabilidad. La irresponsabilidad de clase, que bien dijiste tú, de casta, de casta política. Hay gente que todavía, yo creo que con un grado muy importante de desconocimiento, sumado a cierta inocencia, plantea, bueno, pero en la próxima legislatura lo cambiamos. Yo hago esta reflexión muy rápida. Faltan dos años de esta legislatura todavía. Primera cosa, no terminó esta legislatura. Faltan dos años. Y encima, ¿alguien puede creer que la nueva legislatura va a ser distinta a la actual? Si la actual fue igual a la anterior y a la anterior y a la anterior. Entonces, pensar en esa hipótesis es ser un poco tonto, yo, a esta altura del partido. Además hay una cuestión que es la siguiente, que se refleja justamente en el concepto de casta que vos hiciste, o de clase, de clase política. La clase política está muy cómoda, toda, toda. Cuando hablo de clase política tú usas el mismo concepto también. Bien, hablamos de un partido único, hablamos de un gobierno y oposición, que esto lo votaron por unanimidad. ¿Me podrán decir que hay pequeñas diferencias en algunas otras cosas? Estoy seguro que el abuso de funciones lo van a votar, si no es por unanimidad, por un 90% de los votos. Bueno, cuando se dan esas unanimidades, no hablemos de gobierno y oposición, sino que hablemos de un partido único. Pero también, como consecuencia de eso, como trágica consecuencia de eso, tú lo mencionaste también, se da la situación de, bueno, creemos una muralla de impunidad y estemos más cómodos todavía de los ya cómodos que venimos estando. En estos días, por razones de trabajo, he estado estudiando un poquito el principio de igualdad, con todas sus concepciones, con aquella concepción de la igualdad ante la ley y luego la concepción de corte socialista, de la igualdad sustantiva, de la igualdad, luego las variantes de la igualdad de oportunidades. Pero me interesaba, especialmente por lo que estaba estudiando, recomponer un poco el concepto de igualdad ante la ley. Y yo creo que es el concepto definitorio de la democracia y de la república. Es decir, justamente eso que decíamos, que no existan castas, que no existan feudos, que no existan privilegios específicos de determinados sujetos frente al resto de los sujetos. Que todos hayamos nacido en la miseria o hayamos nacido en la riqueza, cuando la ley, cuando el Estado, cuando la justicia no tiene que juzgar, no juzgue con un trato idéntico y similar frente a las mismas conductas que hayamos cometido. Bueno, justamente, todo esto a lo que estamos yendo, todo esto que impone el nuevo Código del Proceso Penal, diciendo que no importa la verdad material, entonces como no importa la verdad material, ¿qué importa? ¿Quién sos? Si no importan los hechos, importa quién sos. Y sobre todo, ¿qué tenés? ¿Y qué tenés para dar? Insistimos con una idea para que muchos abran los ojos. El inocente, cualquiera de los oyentes que nos está escuchando y que un día lo acusen de algo que no cometió, si se juega a la verdad, a la verdad material, va preso. El inocente no tiene nada para entregar. Lo que podrá entregar será una mentira, y con lo cual arruinará su dignidad, en primer lugar, salvará su integridad física, para no ir a concar, tendrá que confesar un hecho que no confesó. Bueno, habrá quedado, está ya hoy, en el desamparo total. Ya no están las bibliotecas jurídicas rodeando al fiscal y al juez. Hoy el fiscal y el juez están en el barro de la negociación. Y nosotros trajimos un par de casos que vamos a tratar de comentar, de cómo funciona ese barro de los pactos. El barro de la negociación, el barro de la discrecionalidad, el barro de tanto tienes, tanta libertad te vamos a dar. Y si no tienes nada, bueno, te vas al peor de los pabellones de Conca. O si no me mentís y me decís que cometiste el hecho, no lo cometiste, me decís que lo cometiste y te doy un poquito menos de tiempo en ese pabellón o menos pena. Perdoná que te interrumpa, pero yo quiero reflexionar sobre lo siguiente. Recuerden, amigos, ¿quién trae esta legislación? El Frente Amplio. Vamos a entendernos. El que trae esta legislación que acaba de describir con tanta plasticidad el doctor Viana, la traen aquellos que toda la vida balconearon las banderas de la igualdad, del anticapitalismo, del antiimperialismo, que tienen muertos y que mataron. Porque recuerden que dentro del Frente Amplio ustedes tienen sectores que en su momento tomaron las armas, mataron. Y viejos, manijeros, ahora coimeros, que llevaron a la muerte, a jovencitos. A jovencitos en una etapa de la vida muy especial, la etapa del idealismo. Yo lo viví. Por eso hablo con rencor. Sí, claro que hablo con rencor contra estos viejos. Yo me comí el discurso de estos viejos manijeros, que lo que querían era el poder, para robar, para enriquecerse, obscenamente, como se están enriqueciendo. Es el Frente Amplio, entonces, el que trae la legislación perversa que ya no importa, además desde un punto de vista filosófico, ¿verdad?, axiológico, ya no importa descubrir la verdad. Importa solucionar en medio de un pacto extorsivo el conflicto, tal vez para llenar estadísticas. Sí, además, si no importa descubrir la verdad, es que te importa más la mentira que la verdad. Te importa la mentira, te importa el resultado. Pero la verdad, además, como un elemento, vuelvo a repetir, de sustrato filosófico. Esto es el acabose, amigos. Y siempre quiero volver sobre el mismo tema, quizás por mi edad, quizás por mis recuerdos. Los muertos se retuercen en las tumbas. Los que dieron la vida, ¿verdad?, para una sociedad igualitaria, para una sociedad mejor. Y ven esto, ven que los coimeros plasman este código de burros, pero de impúdicos, se retuercen en las tumbas. Y lo peor es que son descendientes de esos muertos los que votaron este código. Eso es lo más intolerable. Son descendientes de los muertos. Los que hablaban de justicia allá. Verdad. Pedían verdad y justicia. ¿Y cómo? Y ahora cuando llegaron al pagamento ya no quieren más verdad. Ahora quieren resolución de conflictos. Y cuando entonces los militares pedían resolución de conflicto para dar vuelta a la página y ustedes salían a desgarrarse las vestiduras, decían, no, verdad y justicia, verdad y justicia. ¿Saben lo que pasa, amigos? Que depende de qué lado del mostrador esté el ser humano. Y eso es terrible. Y eso es terrible. Les tocó estar del lado del mostrador ahora en que tienen el apoyo de la embajada. Tienen el apoyo del imperio. Son alcahuetes del imperio. Son adulones del imperio. Son cipayos del imperio. Entonces por eso se pueden dar vuelta de esa manera. Pero dándose vuelta de esa manera, hay un viejo que vivió la dos etapas que les va a recordar. Son traidores. Son ladrones. Son travestidos. Son vendepatria. Pero por eso, sobre todas las cosas, son burros. Porque este es un código de burros. La legislación que salió, este código, este es un código de burros, de bestias que no saben nada de derecho procesal ni de derecho penal. Perdón la interrupción. No importa el derecho procesal y el derecho penal. Por eso no importó tampoco que fuera un código de burros. Mira, yo estaba repasando un poco a partir de estos estudios un poco las enseñanzas de Couture. Y Couture define a este tipo de procesos como farsa de procesos. Ya Couture advertía sobre lo habituales que habían sido en la historia cosas que se llamaban procesos pero que en realidad constituían farsas de procesos. En especial cuando el proceso se desvinculaba totalmente de la constitución de la república. Y de los derechos establecidos en la constitución. Que grande el tipo. Ya hablaba de farsa de procesos. Ya hablaba de farsa de procesos. Y bueno, y esto que estamos viviendo hoy es una farsa de procesos. Y yo voy a hacer referencia a dos casos. Y luego hacer unas conclusiones. Pero a dos casos que tuvimos en estos días o que se pusieron a la prensa en estos días. Y que están vinculados a esta nueva forma de procesos pactados o de procesos acordados. Que se ha impuesto con el nuevo código. Pero ya tenía antecedentes incluso con la ley de crimen organizado. Una referida a un delito de la criminalidad marginal. Por llamarlo de alguna manera. Estos episodios con el famoso Betito. En el cual los hechos que supuestamente ocurrieron. Los hechos que están siendo investigados y que están siendo probados. Fue un hecho que frente a la presencia de un vehículo que aparentaba ser un vehículo sustraído. Parece que ni siquiera en ese momento lo percibió la policía. Si no fue un vehículo sospechoso. Estos delincuentes que iban arriba de un vehículo. Intentan atropellar a dos policías. Se dan a la fuga. Y luego se precipita una persecución policial. Y este sujeto cae detenido en esa persecución policial. Lo cierto es que en su momento no se le inició el proceso. Luego se postergó. Ahora sí se le inicia. Se va a la formalización del proceso. Pero esta formalización termina con un pacto al final. Con estas características. Incluso se le hace un ofrecimiento. Se le dice que va a tener 45 días de prisión preventiva. Y entonces el tipo ahí pacta y sale condenado con 10 meses de prisión en una audiencia. No, donde hubo intervenciones de la fiscalía y de la defensa. Algunas bastante risueñas también. En cuanto a los planteos que se hicieron de un lado al otro. Pero esto no es proceso. Esto es una farsa de proceso. Y vamos a explicar las razones por las cuales esto no se puede considerar un proceso. Y mucho menos un juicio. Sin embargo la gente lee la crónica de este y cree que esto es un proceso. Que esto es un juicio. Ahora, aquí se negoció inclusive los hechos. Porque el individuo termina siendo condenado. No por haber intentado atropellar a los policías. Que hubiera implicado un delito de atentado. Un delito de desacato. Sino que termina siendo procesado por un delito mucho menor. Un delito de receptación. Pero al mismo tiempo ese delito de receptación. Posiblemente por las características. Si era solo receptación. Hubiera merecido una pena de 3 o 4 meses. E incluso hubiera merecido una pena en libertad. Porque era un delito muy menor. Más allá de los antecedentes que tenía el individuo. Pero como estamos en el juego del toma y daca de las compensaciones. Le pusieron 10 meses de condena. Violación del principio de legalidad del delito. Porque en realidad el delito cometido era mucho más grave. Y violación de la correspondencia con la pena. Porque se le aplica una pena muy superior a la que corresponde al delito. Que en realidad no correspondía imputarle. Sino que correspondía imputarle a uno superior. Perdón, ni te quedas corto. Falsificación ideológica. Bueno, es un documento público por funcionario público cometida. Por el juez. Por el fiscal. Y obviamente también por los propios defensores. Que vamos a entendernos. Falsificación ideológica que significa que la verdad material no interesa. Fue conculcada, no interesa. Vamos a hacer una aclaración. Primero, no estamos realizando un ataque personal a los operadores jurídicos. Sencillamente estamos cuestionando el sistema. Los operadores jurídicos se tienen que atener al sistema. Mañana, para que les quede claro. De hecho, no mañana. Bueno, ayer ya lo hice. Yo tuve que entrar en esta mecánica. Es más, con el propio fiscal que interviene. Porque obviamente si escucha la audición va a decir, pero el doctor Salles es un hipócrita. El doctor Salles está criticando este pacto y sin embargo pactó en otra cosa. Por supuesto que una vez que estás en el sistema, ejerces la profesión. O una de dos, o te vas del país porque el sistema no te gusta. O tomás una ametralladora y comenzás la revolución armada. Y como yo ya sé cómo le fue a los que iniciaron la revolución armada. No me da para la revolución armada. O de lo contrario, seguís viviendo y sin perjuicio de poner de manifiesto la barbaridad que es este código. Luchar contra este código. Pedir la derogación de este código. Mientras la ciudadanía, mientras no se logre eso, seguir viviendo. Esa aclaración entonces amigos. No es un cuestionamiento de carácter personal a los operadores jurídicos. Es un cuestionamiento al sistema y a quienes obviamente introdujeron y votaron este sistema. Ahora bien, ¿por qué falsificación ideológica? Porque este pacto está documentado. Y este pacto hace referencia a los hechos. Es lo que se llama la imputatio facti. Es decir, la descripción de los hechos. Y en la descripción de los hechos se miente. Y se deja por escrito la mentira. Y el juez homologa la mentira. A ver, con esto lo que queremos que entienda la gente. Es lo disparatado. Lo disparatado del proceso. Lo disparatado que es cuando usted dice, ya no importa la verdad. Ya no importa lo que pasó. Pero ¿cómo no va a importar lo que pasó? Si no importa lo que pasó, como bien decía Couture, vivimos en la farsa. Legitimamos, legalizamos, institucionalizamos, estructuralizamos la farsa. ¿Ustedes pueden creer que una sociedad que hace eso pueda tener un buen destino? No, yo pienso que no. Vamos a la pausa y seguimos con el tema de los pactos. Bien. Enrique, tú estabas hablando del pacto en un caso de conducta delictiva de la marginación. Pero has estudiado y traes el tema del pacto a nivel de cuello blanco, ¿no? Sí, correcto. Ahí está. A partir de dos noticias que salen en búsqueda, en este último búsqueda de 21 de diciembre, una más detenida, donde habla de la evidencia presentada por Estados Unidos en el FIFA Gay, revela que el estudio uruguayo facilitó pago de coimas a Figueredo. Y luego, en un recuadro, más abajo, que es el que más me interesa comentar, habla de fallo deja al Estado, uruguayo, cerca de perder propiedades de Figueredo. Y entonces, lo voy a leer casi textual, porque creo que no tiene desperdicio nada de lo que dice esta crónica. El acuerdo que firmó la Fiscalía Uruguaya con el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo, provocó esta semana un nuevo dolor de cabeza a las autoridades. Producto de la negociación con el fiscal del caso, en el 2015, Figueredo había entregado una cantidad de bienes que poseía a título personal o a través de sociedades anónimas, a cambio, recibió una reducción en la pena y el compromiso de la Fiscalía de oponerse a su extradición en caso de que Estados Unidos lo pida, hasta tanto no se extinga su pena en Uruguay. Entre los bienes se encontraba la participación de Figueredo a través de la offshore Gilson Overseas, en el fideicomiso que explota el Hotel Hyatt, ubicado sobre la Rambla. El exdirigente era propietario de cuatro habitaciones valuadas, según el Fondo de Bienes Decomisados, en unos 2 millones y medio de dólares. Como Figueredo dejó de pagar su cuota mensual, después de caer preso en 2015, los otros socios del emprendimiento activaron la cláusula de rescisión del contrato con la sociedad anónima del exdirigente. Ayer miércoles, la jueza civil de segundo turno, María Cecilia Schueder, emitió un fallo en el que sostiene que la rescisión estaba ajustada a derecho y estableció que Gilson Overseas debe pagar una multa de 116.996 dólares. Las habitaciones del Hyatt han sido un problema casi desde que se firmó el acuerdo con la Fiscalía. La oferta inicial del Fideicomiso al Estado era que participara en el emprendimiento hotelero, pero las autoridades lo rechazaron. La decisión de la jueza Schueder complica más las cosas y puede provocar que el Estado se quede sin las propiedades, dijeron a búsquedas fuentes vinculadas al caso. El valor total de esos bienes era la cuarta parte de 10 millones de dólares que la Fiscalía esperaba obtener gracias a la cuota. La resolución se produjo menos de una semana después que la justicia penal otorgara a Figueredo la libertad provisional. Luego siguen las justificaciones del actual fiscal. En aquel momento el que hizo el pacto fue el doctor Juan Gómez. El actual fiscal en la causa es el doctor Luis Pacheco de por qué le concedió la libertad a Figueredo en estos días. Lo primero a resaltar acuerdo, pacto entre Fiscalía y el señor Figueredo. Ese pacto yo creo que ahora a toda luz queda comprendido que fue lo que permitió que Figueredo viniera de Suiza directamente al Uruguay sin ir a Estados Unidos. Obviamente que el pacto comprende también al Departamento de Justicia de Estados Unidos porque si no Figueredo hubiera ido de Suiza a Estados Unidos directamente. O sea que lo trajimos a Figueredo para cuidarlo a Figueredo, para protegerlo a Figueredo. Quizás porque Figueredo sabía muchas cosas que era necesario que Figueredo no denunciara. O quizás porque Figueredo tenía que denunciar y delatar a alguno porque convenía a los intereses de otro. Pero lo cierto es que en este pacto participa un organismo del Estado llamado Fiscalía General. En toda esa tranza oscura. Es una tranza oscura. A mí me gustaría conocer el documento. Creo que el propio Búsqueda debería pedir el documento, el pacto, en el que se documentaron todas esas tomas y dacas, todas esas entregas a cambio del otro. Ahora, entre otras de las cosas que se pactó aquí fue aplicar una pena inferior. Otra de las cosas que aparentemente se pactó por lo que dice esta crónica fue no darle la extradición en Estados Unidos. O sea, que los uruguayos sigamos cuidándolo y protegiéndolo. Es muy probable porque él haya entregado algunos elementos que para el Departamento de Justicia eran suficientes para perseguir otras situaciones. Una de las cosas que entregó, curiosamente, fue un testimonio altamente importante, gravitante, en cuanto a su carácter inculpatorio contra Waze, los constructores, ¿verdad? Un testimonio que, con todos los otros elementos que contextualizaban ese testimonio, deberían haber culminado con el procesamiento, por lo menos de uno de los Waze. Pero hay un tema, hay un problemita allí en el procesamiento. Este no es el policía de las tres chuletas de aguja de segunda, los Waze. Estos tienen otras posibilidades económicas. Y entonces designaron al exsecretario de la Presidencia de la República, del doctor Tabaré Vázquez, al abogado personal de Tabaré Vázquez, al doctor Gonzalo Fernández, colaborador en este código. Es decir, fue uno de los que trajo y ayudó a la adecuación de este código impresentable de burros a que se constituyera en ley. Y por eso, pese a largos años de tramitación, los Waze siguen libres. ¿Te das cuenta? Entonces, amigos, este es el tipo de justicia frente a Amplista. Esto es lo que trajo el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PDC, el Partido el MPP, todos los que en su momento hablaron sobre verdad y justicia trajeron este código, el código de los mafiosos. Si tengo, arreglo. Y yo les quiero decir algo, amigos, y esto va por mi cuenta. Un sistema en el que lo que impera es cuánto tengo es cuánto puedo arreglar, promueve la corrupción en los operadores jurídicos. Reitero, este tipo de temas, cuando hay millones de dólares en toma y daca entre el Estado, promueve la corrupción entre los funcionarios públicos. por eso los fiscales, por eso los jueces debieron oponerse a este sistema y decir, no, este es un sistema absolutamente inmoral que nos deja expuestos, expuestos a una situación fáctica de desconfianza justificada de la sociedad. Por eso no queremos este código, queremos el otro código donde no había ningún tipo de desconfianza. Hubo casos de corrupción, pero muy aislados. En esto el clima, el contexto, la forma, el secretismo, ¿verdad? Va a generar la justificada sospecha de la ciudadanía y lo lamento, lo lamento por mis colegas, lo lamento por colegas que tienen años en esta función del Ministerio Público y que han sido probos, que han sido absolutamente leales, honestos y lamento que entonces tengan que estar inmersos en este sistema que genera sospecha. Lo que genera sospecha es el sistema. Eso demuestra que el sistema es malo, que el sistema hay que cambiarlo. Bueno, que hay que cambiarlo hasta los propios operadores, hasta los propios partidarios de Díaz están diciendo este sistema no funciona. Perdón la interrupción. No, no, está bien, Gustavo, cuando uno habla de barro, de que barro significa introducirse en el barro, significa que todo termina salpicado. Yo lo sostuve antes de renunciar, este era un código por el cual buenas personas iban a ser obligadas a convertirse en malas personas. Es un código que fomenta la extorsión en primer lugar. No la extorsión ni siquiera entre iguales, sino la extorsión frente a personas privadas de la libertad, lo cual se asemeja a la tortura, como se ha dicho tantamente. Es tortura psicológica. Es tortura psicológica. Te están amenazando que vas a ir al peor de los pabellones de Concar si no confesas. ¿Cómo le llamamos a eso? Pero al mismo tiempo es un mecanismo donde entran a jugar las cosas que tú decís, como en este caso, por ejemplo, en el caso de FIFA y de Figueredo tomado como ejemplo entre tantos, donde la sospecha de que si no se rige este proceso por las reglas establecidas en el código penal, esas famosas reglas que hoy las negociamos y las pagamos, es a cambio de algo. Y a veces, incluso voy a decir esto, voy a dar este matiz, de repente el fiscal concretamente que está teniendo que trabajar no se lleva a nada, pero está siendo usado como un instrumento de otros, más y cuando los fiscales pasan a ser considerados directores técnicos, como dijo el fiscal general pasa a ser considerado un director técnico. el DT, como dijo lamentablemente el doctor Gustavo Subía, fiscales estamos enfrentados con nuestro DT porque nos hace entrenar 30 horas, fiscales estamos enfrentados con el fiscal general que es el que nos dice qué tenemos que hacer, qué táctica tenemos que hacer si seguimos la imagen triste, imagen futbolera, pero es lamentable eso, qué es lo que pasa con el doctor Subía, quiere ser él el DT, ah, quiere ser él el DT, entonces por eso tolera que haya otro DT que le diga lo que tiene que hacer, constancialmente, exactamente, bueno, es lamentable, pero es la confirmación de tu teoría, es la confirmación de la teoría tuya en el sentido de que no hay independencia técnica, absolutamente, porque el jugador sigue la estrategia que le plantea el DT, aquí queda muy claro, la asociación de fiscales ratifica en todos sus conceptos lo que en su momento dijo el doctor Viana, se avasalló la independencia técnica y los fiscales pasaron a ser fiscales delegados manejados por las directivas de Díaz, el DT, Díaz, dicen qué es lo que tienen que hacer los fiscales, correcto, es así, es así, bueno, el conjunto de instrucciones y directivas que han recibido lo demuestra cabalmente, pero esto es un acto de confesión directa, ¿no? Lo más tragicómico es que es en función de una queja, ¿no? El problema no es que tengamos un DT, el problema no es que tengamos un director técnico, el problema es que el director técnico nos hace trabajar mucho, es increíble, es la distorsión que viene. Volviendo un poco a las ideas de lo que significa el proceso por pactos, de la farsa del proceso, siguiendo un poco el concepto de Couture, hay un par de, hay algunas reflexiones, yo, oponiendo un poco el concepto de garantías versus eficientismo, ¿no? Que tú hacías referencia, ¿no? El de solucionar el conflicto no importando siquiera la verdad de los hechos o la verdad del derecho imperante. Yo hago, lo llamo este, el proceso sin garantías, y las enumeré de alguna manera y las voy a repetir un poco a la audiencia para que entiendan un poco las ausencias que tiene este proceso que lo transforma justamente en una farsa, ¿no? Es un proceso sin juez. ¿Por qué sin juez? Y porque llegamos todo arreglado y el juez se somete al arreglo que hizo la fiscalía con Figueredo o al arreglo que hizo la fiscalía con el Betito, claro. El juez no tiene ninguna posibilidad de discutir los hechos. Efectivamente. El juez no tiene ninguna posibilidad de hacer prueba o de investigar por sí mismo a ver si eso que le están poniendo delante es verdad o es mentira y entonces convalida la mentira. Pero es más, es que vio por televisión, se enteró por la prensa que hubo tiroteo, que hubo otro tipo de cosas y cuando llega llega un pacto totalmente arreglado y ajeno a esa realidad. Y el individuo termina por ese proceso. Y lo tiene que homologar, no tiene más remedio, tiene prohibido por el código hacer nada al respecto. Era una aberración. Decíamos, es un proceso sin juicio, porque esto no es un juicio y ahora vamos a ver por qué, casi podemos decir sin juzgado y ahí me aferro un poco a lo que tú decías. Aquí en uno de los casos el pacto se hizo en secreto, en el otro parece que se hizo medio ahí en los pasillos de los juzgados, pero lo cierto es que se hizo sin la estructura del juez y del juzgado y del juicio. Se hizo un ámbito administrativo ajeno al poder judicial. Por eso es que se montó lo que yo no escatimo en decir un presumario administrativo. Como tú decías, si nosotros hubiéramos imaginado en un examen de derecho una hipótesis posible, hubiéramos dicho que lo que hacía la policía en el código viejo en las comisarías era presumario administrativo y que eso era legítimo, bueno, hubiéramos perdido el examen. Sobre todo con algunos profesores de izquierda que decían todo lo contrario y ahora admiten una indagatoria preliminar que le llaman fase administrativa fase administrativa y que intentan decir que no es proceso pero cuando vos la vas y la huicás en el nuevo código está dentro del proceso de conocimiento. O sea, que tenemos proceso penal sin juez tenemos proceso penal no jurisdiccional tenemos presumario administrativo un disparate grande como una casa. Bueno, decíamos es un proceso sin juez sin juicio sin juzgado sin control obviamente sin contradictorio sin acusación y sin defensa porque aquí en estos dos casos cuando se llega al acuerdo no hay en realidad una acusación y una oposición de la defensa legítima es un proceso sin principio de inocencia es un proceso sin carga de la prueba de la acusación si tú querés algo más pequeño pero también muy trascendente en la vida diaria es un proceso sin expediente judicial no hay expediente judicial para cómo colocaron los sistemas de audio para que justamente no hubiera expediente judicial es un proceso sin fiscales independientes bueno, eso era lo que conversábamos antes es un proceso secreto sin transparencia ninguna lo mencionamos sin principio de legalidad con una amplia discrecionalidad entronizando la no obligatoriedad del derecho penal el principio contrario a lo que es el derecho penal como derecho como derecho público es un proceso ilegal es un proceso inconstitucional yo voy al concepto de legalidad de procesos de incidencia legal efectivamente en realidad lo que tenemos es una ley que estableció un sistema criminal una no ley en definitiva sustancialmente es una no ley ustedes dirán esto es un un entuerto del punto de vista terminológico sí porque cuando el legislador cuando el que hace las leyes en lugar de hacer una ley plasma una situación de ilegalidad se genera esta situación paradójica porque si falta todo eso en el proceso es porque el proceso es ilegal y no salva la situación el hecho de que un conjunto de legisladores cometiendo una atrocidad desde el punto de vista jurídico haya plasmado algo que formalmente es ley entonces como viola la constitución como viola principios fundamentales filosóficos morales y axiológicos tenemos que decir que el código del proceso penal paradójicamente es un código ilegal insólitamente correcto bueno si uno entra ya más en Honduras más mayores finezas si tú quieres es un proceso sin teoría del delito y sin teoría de la pena con lo cual habría que cerrar la facultad de derecho habría que cerrar es un proceso sin nexo causal sin proporcionalidad entre el delito y la pena lo vimos en estos casos y curiosamente es un proceso copiado del proceso penal norteamericano sigue siendo un proceso sin jurado y sin acción de parte eso es muy importante porque con todo esto o mejor dicho encima de todo esto cuando llegó el momento de traer la criatura yanqui al país le amputaron a algunos miembros le amputaron a algunos miembros y le amputaron a un miembro fundamental diría yo que es el de la acción privada es decir los políticos fueron y el presidente y la suprema corte de justicia y el fiscal general y todos los que están metidos en esta barbaridad vamos a enumerarlo vamos a ser claro presidente tabaré vázquez los cinco ministros de la suprema corte de justicia todos los legisladores y el fiscal general de la nación cuando traen la criatura del departamento de estado le amputan un elemento fundamental que es la acción privada que es la acción privada es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de decir el contrato de UPM es un contrato coimero quiero que investiguen a vázquez porque probablemente vázquez se quedó con una coima que se la pagaron los directores no vaya a ser cosa que con el nuevo código el doctor Gustavo Salle o el doctor Enrique Viana actuales denunciantes del crimen del contrato ROP-UPM pudieran llevar adelante el proceso independientemente de lo que hiciera el fiscal general y el fiscal de crimen organizado se dan cuenta con el código con la criatura yanqui tal cual está allá nosotros podíamos llevar adelante independientemente de Jorge Díaz la investigación de la coima en el contrato ROP-UPM el nuevo código se encarga de decir no aquí el único que puede investigar si hubo coima en ROP-UPM es el fiscal general porque además tiene el poder de directiva de levantar el tubo y decirle al fiscal del caso no investigue pero además ese no investigue está en el código es decir está respaldado por lo que se llama el principio de oportunidad de decir no investigo y no investigo ¿por qué? porque no es la oportunidad porque no es la oportunidad ¿por qué no es la oportunidad? bueno porque hay una cantidad de cosas lo que se le pase por la cabeza para justificar que justificar la impunidad total de un hecho criminal ¿se dan cuenta el grado de perversidad que tuvo incluso la transformación del código este? si será un código es un código de esas bandijas es un código de corruptos no es es de burros por la parte técnica pero con un objetivo el objetivo es la impunidad permitir que continúe el saqueo impedir aquellos ciudadanos que carecemos de fueros que no tenemos fueros pero que queremos luchar que queremos luchar por la probidad de la administración pública por las futuras generaciones porque todas estas coimas todos estos robos toda esta entrega de la patria fundamentalmente del agua ¿verdad? como recurso estratégico no me preocupa como persona de 60 años que ya estoy cerca del féretro como están estos viejos que están entregando la patria ya están con un pie adentro y otro afuera del cajón me preocupan mis nietos y eso es lo que le tiene que preocupar a los uruguayos que estos viejos estas momias que ya se están reciclando las vendas para presentarse nuevamente a la futura elección como es el caso de Mujica como es el caso de Astori con una hoy lo confirmó el diputado Carvallo dijo que le preguntan por los candidatos en el país y él dice directamente que son Mujica y Astori son las momias si se han refrescado las ventas blanquearon un poco y se presentan nuevamente el problema no son las momias el problema son los momios que lo votan yo entiendo yo entiendo no hay a quien votar los blancos no quieren ganar los blancos no quieren ganar los blancos están cómodos colaboran con el Frente Amplio y se benefician de los privilegios del poder de las bancas atornillados a las bancas y critican tiran una pedrada después le votan todo lo estructural se lo votan los colorados también porque se metieron adentro el partido colorado se reencarnó en el Frente Amplio una cantidad de colorados están ahora gobernando el que no está gobernando pone el votito para que salga la rendición que es el caso de Amado que es notable Frente Amplio un notado Frente Amplio pero topo del partido colorado y bueno los otros partidos son partidos chicos que no tienen posibilidad de llegar a la presidencia pero de todas maneras Mieres colaborando codo a codo con el gobierno como no puede ser de otra manera al ser bancado por el dueño de la eternidad ¿verdad? yo voy a hacer una acotación con respecto nosotros venimos denunciando hace mucho que el nuevo código tiene tres grandes conceptos o tres grandes rubros de inconstitucionalidad los tres están pensados para dar impunidad a la corrupción primer concepto sacarle a los jueces es el poder de investigar primera cosa sacarle a los jueces para que no haya un juez loco que se decida meterle el diente e investigar determinada causa segundo concepto crear un organismo una agencia del gobierno que tenga el monopolio que solo lo que pasa por esa agencia pueda ser llevado a jugado que tenga la llave de apertura del jugado segundo mecanismo para generar impunidad impunidad en especial dedicada a los delitos de la corrupción y el tercer elemento por si fallan los dos anteriores si no hay más remedio que ocurra un caso pluna y en el que hay que procesar una primera línea aunque después empezó a caerse ya esa primera línea o el caso ancapo o el caso que tú quieras o el caso regasificador si no hay más remedio pactar entonces tú ves los tres elementos centrales modificativos de este código tienen como objetivo principal crear esa suerte de muralla inexpugnable a la casta política no, y otra cosa Enrique porque vamos a refutar a los adulones del código porque los adulones del código han tomado un argumento que es falso que es la protección a la víctima si, correcto inclusive el fiscal general cuando estuvo en el bochornoso programa de todas las voces digo bochornoso por el formato porque pusieron esto va dirigido directamente a Daniel Castro Daniel si tú haces todas las voces y después llevas al fiscal general y los sentas en una poltrona y solamente se le puede preguntar lo que él quiere y las preguntas de antemano formuladas y no hay debate no son todas las voces es la voz autoritaria del fiscal general no es todas las voces todas las voces hubiese sido en todo caso una polémica y una polémica con verdaderos oponentes del código porque cuando se habló de este código en ese programa no se llevaron verdaderos oponentes del código al contrario se llevó gente que utiliza la muletilla que implantó el fiscal general de protección a la víctima y al fiscal general hay que decirle lo siguiente víctima de la corrupción gubernamental es el pueblo uruguayo para que el pueblo uruguayo esté protegido frente a la asociación para delinquir que tiene una agencia del gobierno que es la fiscalía general la verdadera protección era la acción privada y la amputaron por lo tanto es mentira que se protege a las víctimas no se protege a la víctima la principal víctima de la delincuencia gubernamental es el pueblo uruguayo y la verdadera protección era la acción privada porque todavía quedan uruguayos que sin fueros están dispuestos a jugarse la vida y a luchar por las futuras generaciones denunciando los contratos coimeros denunciando la entrega del agua denunciando la forma en que se financian los partidos políticos los favores que se hacen a determinados a determinadas empresas la fundición de ANCAP como Sendik acompañado por el directorio blanquicolorado de Cami y Amaro fundieron fundieron con total desparpajo ANCAP 800 millones de dólares y sin embargo la justicia sigue investigando tenemos años de investigación amigos miren un país un país en el que cuando se hace un operativo de maquillaje como fue el del otro día que hizo Bonomi y lo que se descubre es tuberculosis tuberculosis en las cárceles tuberculosis en las en los barrios marginales en un país en la que un individuo al que se le imputa una coima de tres chuletas de aguja de segunda está preso cuatro años y cinco meses y al presidente de la república por un contrato absolutamente sospechoso de coima impresentable desde el punto de vista técnico realizado por funcionarios públicos en claro abuso de funciones no pasa absolutamente nada bueno ese tipo de país es absolutamente inviable que no pasa nada en el en el caso de de UPM no va a pasar nada sin embargo sin embargo gracias a al trabajo tesonero de Enrique y quien habla logramos que el fiscal Luis Pacheco pidiera la declaración de Masoyer en nuestra denuncia es un pasito no es mucho por supuesto que Masoyer no va a ir a deschavar la coima él se fue diciendo que no quería participar no quería ser este cómplice dijo verdad cómplice es decir participar en un delito pero no va a ir a declarar eso porque tiene mucho para perder porque forma parte del gobierno porque vaya a saber cuántos motivos de presión tienen los otros implicados dimos un pasito se llegará a procesamiento por supuesto que no si no no tendría sentido toda la audición que acabamos de decir de expresar verdad lo importante amigos es que es tan grande la corrupción está tan perfeccionado el sistema de impunidad y ha sido creado y sancionado con la coparticipación de los otros partidos entonces como bien decía Enrique la gente que espera la próxima legislatura espera una fantasía es una falacia amigo esto está mal sigue mal y no hay proyección positiva en el sentido de un cambio yo lamento llegar a fin de año con este tipo de panorama que es un panorama escéptico pero ante tanta mentira ante tanta demagogia ante tanta bajeza en la politiquería barata del país alguien tiene que decir las cosas como son nosotros pensamos verdad desde una óptica muy subjetiva sin ningún tipo de condicionamiento decir lealmente lo que vemos se podrá compartir o no pero lealmente esta es la visión que yo tengo de la situación de futuro una última reflexión Gustavo cuando se impide la acción privada se impide buscar la verdad si claro si por supuesto y es eso lo que no se quiere que no se sepa directamente que las cosas no se sepan se quiere entonces un país de falsedades si esa es la conclusión vamos al 2018 en un país de falsedades bueno amigos la próxima audición es el 2 el martes 2 por lo tanto aún en este contexto que pasen lo mejor posible las fiestas que quedan y empiecen también lo mejor posible el 2018 correcto correcto